Lo que pasa es que entre la lucha macro al narcotráfico, a las mafias, entre esa lucha y la realidad de todos los días, bueno, hay una distancia, ¿no? Porque está muy bien, hay que luchar contra el narcotráfico, pero en los barrios, o en este caso en el barrio donde ocurrió esta balacera, bueno, hay un poco de temor en los vecinos, ¿o no? Marcelo Brondino, buen mediodía para vos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Efectivamente. Estaba pensando que por hechos como este, la ciudad de Rosario, es noticia seguido, ¿no? Lamentablemente, niñas, niños, pequeños, pequeñas, inocentes, que quedan en medio de balaceras, como ha ocurrido en esta oportunidad aquí en nuestra capital, o son víctimas de ataques a domicilios. Y bueno, esto lamentablemente se está replicando, como bien señalabas, también en nuestra capital, estamos en el corazón del barrio San Lorenzo, si bien este incidente ocurrió en lo que es Arenales, un poquito más al sur oeste del lugar en el que estamos. Gisela Martínez Galeano, presidente de la vecinal, la jurisdicción de toda esta importante y populosa zona de nuestra capital. La pregunta para comenzar es, Gisela, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es un desorden de seguridad bastante complicado, en el cual, como te decía recién, nos encontramos con que empezamos el año con dos homicidios, anoche pasa esto con Delfina, algo que nos tiene muy consternados, muy preocupados a todos, desde la institución vecinal, como todas las instituciones que son parte de la red de instituciones, como la gente de barrio Arenales, como la gente de barrio San Lorenzo, todos abocados a esta situación, porque la verdad preocupa el hecho de que hoy una nena que recién empieza con su vida, esté en estas condiciones hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, Balaceras, hablábamos de eso, encabezamos la Nothermóvil con esto de, digamos, el enfrentamiento entre bandas. ¿Está ocurriendo seguido, lamentablemente? ¿Qué advertencia ustedes están haciendo a las autoridades, fundamentalmente, sobre esta situación? Lamentablemente, es como vos decís, lo de los tiros es constante, no importa el horario. Hoy es un día tranquilo, no lo podemos creer, pero vas a ver que los chicos andan en la calle, que andan en bicicleta, o que se ponen a jugar a la pelota. Las instituciones abrimos las puertas para que los chicos puedan estar contenidos y no terminen de la misma manera en la que andan ellos, o terminar, en este caso, como Delfina, que Delfina no estaba en la calle, estaba en un domicilio, estaba sentada y recibió un disparo por un atentado. A las autoridades, esta alerta, justamente, si hablamos de barrio Renales, es porque falta infraestructura barrial. El lugar que pasó y a la hora que pasó, no había luz, la calle es intransitable, entonces estamos hablando de una falta de gestión. Se lo hemos reclamado, incluso, al intendente, por vía MIT, cuando teníamos las famosas reuniones online por la pandemia y todo lo demás. Se lo hemos manifestado a Mariano Granato, se lo dijimos a Sanón. Y la situación sigue igual. Hace unos días se pasaron las máquinas en Uruguay y en Cervantes, pero seguimos con las mismas circunstancias. La inseguridad y la seguridad va de la mano de la infraestructura barrial. Entonces, a ver, si no podemos congeniar un trabajo entre todos y no favorecemos un barrio para que tenga las conexiones de luz necesarias o la transitabilidad, no podemos hablar de seguridad. La próxima pregunta, no sé si te va a comprometer, vos me lo dirás, porque hablamos mucho de lo que ocurre en Rosario. Con el narcotráfico, con esta situación tan delicada, y la pregunta es, ¿y por qué hacia cómo andamos? ¿Qué hay detrás de estos enfrentamientos, de estas balaceras que son tan peligrosas fundamentalmente para estos inocentes? Cuando hablamos de narcotráfico, también tenemos que hablar de aquellos ocupas que buscan los lugares para poder liderar. Hoy lo hablaba también con otros medios y les decíamos, a ver, cuando empiezan con esta metodología de tirotear un frente, de intimidar a los vecinos, es para ocupar espacios que realmente en ellos necesitan para poder liderar. Hoy estos enfrentamientos entre bandas antagónicas es una moneda corriente repetitiva. O sea que no me va a dar vergüenza ni miedo decirlo, porque esto es una realidad que acecha a todos, no solamente Arenales y San Lorenzo. ¿Conocen a estas personas? ¿Los vecinos saben quiénes son? ¿Están identificados? ¿La policía de pronto sabe de quién se trata? Yo siempre digo y estoy convencida de que la policía y el Estado saben quiénes son. El tema es que no se hace nada o dicen no poder hacer nada por las leyes o por los derechos humanos. Entonces, si tienen más derecho ellos que el ciudadano que va a trabajar o que va a estudiar, ¿en qué quedamos? Bueno, ahí vemos, Juan Pablo, a lo mejor Pablo puede hacer una toma para el lado de la calle. Fíjate lo que es, ¿no? Este barrio con muchísima gente permanentemente caminando. Es un barrio populoso del suroeste. Muchos chicos, fundamentalmente, en horario de escuela, de entrada o salida. Y también como ocurre en muchos de estos barrios con estas características, jugando en la calle, de poco se va a ir perdiendo, me imagino. Se va a ir perdiendo como en otras épocas grosas de barrio San Lorenzo cuando hablábamos de los 17 homicidios que tuvimos en el 2014 que teníamos presos y rehenes de la situación de violencia. Nosotros acá donde estamos parados tenemos la vecinal, tenemos el centro de salud, tenemos el jardín municipal y continuamente hay muchos chicos, muchos chicos. Pero así también en la zona oeste, en la zona oeste que tenés el aula-taller de la Divina Providencia, San Lorenzo, que tenés el CAF 23. Y así sucesivamente, hace dos semanas y media, tres, teníamos el problema de que una moto con dos muchachitos pasaron a los tiros por el frente de la escuela San Lorenzo. En horas de clases estaban los alumnos y los docentes trabajando. Entonces, que estás por cumplir tu mandato al frente de la vecinal, te queda poco. Llevas 10 años, algo así, una década y más. Y bueno, ¿sabés entonces de estas estadísticas? Hablas con conocimiento de causa, ¿no? De lo triste y penoso de los números que tienen que ver con la inseguridad y con los homicidios. Efectivamente, justamente como te decía recién, 2014, 17 homicidios y con una larga historia de inseguridad. Y que, bueno, después de la tranquilidad, hoy volver a esto es como rememorar un montón de cosas y decir, no, basta, paremos, lleguemos hasta acá, no es necesario que vivamos de esta manera. Cuando hay gente que realmente tiene la posibilidad de enmendarse políticamente y cambiar las realidades que tenemos en los barrios. Gisela, ¿conocés a la familia de la niña herida? Conozco a algunos familiares. La verdad que son gente de trabajo y muy buena. ¿Has estado en contacto en las últimas horas con ellos? No, por ahora no. Por ahora no. Pero bueno. Un informe. Estamos a disposición, eso sí, estamos a disposición. Bueno, una niña que en este momento se debate entre la vida y la muerte, lamentablemente, y te veo, me consta, estás sumamente angustiado. Uno es padre, es abuelo, y no queremos que nuestros chicos padezcan esta situación. Esa es la angustia que uno lleva por dentro. Es una cuestión de empatía, es ponerse en la piel del otro y ver lo que se está viviendo. Y creo que si no se ve desde arriba con esta empatía, no vamos a solucionar nada. Gracias. Gracias a ustedes. Gisela Martínez Galeano, Juan Pablo, actual presidenta de la vecina de barrio San Lorenzo. Por eso, si bien decíamos, este incidente lamentable, por cierto, ocurrió en Arenales, un poquito más al sur. Bueno, ella se ocupa de todos los temas que hacen al barrio, a los reclamos. Habían logrado, de alguna manera, estabilizar los números, las estadísticas en los últimos tiempos, con los homicidios, con estas situaciones de los niños que quedan de pronto rehenes de balaceras o de ataques a homicidios como en esta oportunidad. Pero, bueno, esto lamentablemente es un golpe muy bajo. Lo que pasa, Marcelo, perdóname, me parece que hay que diferenciar un poco las cosas. Hay homicidios que se producen por diferencias interpersonales, gente que está armada. Es una historia eso. Y, de hecho, hay muchos homicidios que se atribuyen a esto, a personas o vecinos o hasta parientes que se desconocen, es una historia. Ahora, esto, esto de balear una casa, esto es fruto de la droga, así de simple. Es algo que uno, sin saber demasiado de seguridad, siendo un simple vecino, uno dice, bueno, esto hay que combatirlo desde arriba y desde abajo. Desde abajo es cierto, la policía tiene que saber quiénes son, tratar de vigilar, ver si hay dos personas que andan en moto, ver si están armados. Pero también hay que tratarlo de arriba. Porque, ¿qué pasaría si a estas bandas se les corta el suministro de droga? Esto es lucha de territorios. Es lucha de territorios en los barrios para vender droga. ¿Qué pasaría si en un Estado ideal se cortaría el suministro? No tienen que vender. ¿Qué se van a pelear si no tienen que vender? Lo acaba de decir Gisela, con absoluta valentía. Por cierto, son bandas enquistadas en el barrio, la gente los conoce. La policía, dijo, la policía los conoce, sabe que se desenvuelven en esta zona, y atrás del negocio en que andan, son los mismos de siempre, los que, bueno, se tirotean por esto que señalaba, porque pretenden un territorio, por disputas. Sí. Y bueno, lamentablemente ocurre cada tanto este tipo de situaciones que decíamos en Rosario, son muy frecuentes, lamentablemente aquí, no lo queremos naturalizar, pero también ocurre frecuentemente. Y sobre todo, en algunas zonas donde parece ser, la policía tiene poco accionar, entre comillas. Marcelo Brondino, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Nos vemos en un ratito. En un ratito. Hasta luego.